¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? ¿Qué es la provincia de distribución y asignación de recursos? Gracias por ver el video.